¿Sos virgen? De matrimonio, sí. 180 por 3, ¿cuánto da? 140. Son raros ustedes. Para mí somos tal para cual. Para mí somos tal para cual. Me encanta conocerte. Es que no sé cómo se hace. Así se hace. Para vos, amor. Para vos. Para vos también. Gracias. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand. El señor Javier Milei. ¡Bravo! ¡Bravo! Y la señora Fátima Flores. ¡Bravo! Con nosotros la señora Mirta Legrand. ¡Bravo! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! Ay, gracias, chicos, por estar acá. Jamás hago eso con la servilleta, pero me vino y me salió del alma. Muchas gracias, Fátima, muchas gracias. Pero está bien que lo hagas y hasta se vino luqueada de violeta, me parece bárbaro. Sí, sí. Sigamos pintando todo de violeta. Es tu color, ¿no? Es el color de la libertad avanza. Ah, así se llama tu partido. ¿Dónde está? ¿Qué comemos hoy, chicos? ¿Dónde está, Jimenita? Hola, bueno. ¡Bien, dime! ¡Ay, qué emoción, Mirta! ¡Qué emoción tenerte acá! Bueno, aquí estamos. ¡Ay, siempre con lindos equipos vos! Sí, mirá, ML. Está Juan ahí, ¿no? La próxima le voy a poner. Le voy a tachar. No es cerosa, no es cerosa. Bueno, decimos, ¿qué tenemos de rico hoy? Hoy tenemos de entrada, bienvenidos a la mesa, y hoy tenemos de entrada, es una burratina con una salsa romesco, que es como de unos tomates asados y unas verduritas. De primer plato tenemos un risotto de azafranado con una bondiolita desmechada, muy tiernita. Y de postre tenemos, es un merengón con una crema de limón, y tiene una sorpresita. Ah, bueno. Que después la vamos a contar. Y todo está hecho con productos maravillosos, por supuesto, marcadillas. Muy bien. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien. Con día llegas a preparar estas recetazas. Pueden empezar, chicos, con productos de calidad al mejor precio. Conseguirlos en tu tienda, en día, online, en día. Online, digo bien, y en la app día. Muy bien. Señora Orocutora, por favor. Supermercados día, cada día más cerca. ¿Volvés? ¿Volvés? Ah, bueno. Muchas gracias, que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. Bueno, bravo. Bueno, tengo un tape del día que se conocieron, en esta mesa. Aquí se conocieron. Yo no me doy cuenta, che. Vos cómo sabés disimular, ¿eh? Que te había mudado. ¿Te gustó? No, no, a ver. Vamos por las cuestiones obvias. Que es una mujer hermosa, no hay dudas. Hermosa. Hermosísima. Que es talentosa. También es obvio. Pero bueno, la verdad es que en ese momento ninguno de los dos tomamos conciencia de lo que estaba pasando. Vos tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. ¿Y quién consiguió el teléfono de quién? Porque alguno empezó a llamar, uno de los dos. No, pero nosotros por Instagram, por ahí nos empezamos a ver, pero después, mucho después de eso. La verdad que mucho después. Estábamos cada uno con nuestras vidas y con nuestras cosas. Vos tenías problemas también de separación, ¿no? Bueno, yo no estaba en el mejor de los mundos. Claro, claro. Pero bueno, como cualquier pareja que obviamente después de unos años puede sufrir un desgaste. Así que nada, nada tampoco tan fuera de nuevo. ¿Y te sorprendió cuando te llamó? Sí, pero fue todo tan, se dio tan natural. ¿Natural? Y empezamos a escribirnos, pero hubo una conexión distinta. O sea, algo pasó en ese chat, algo pasó que como que empezamos a conectar. Sí, algo importantísimo. Vos sabés que en mi mesa también se enamoraron María Eugenia Vidal y sacó él, ¿no? El marido. Ellos se casaron, que me parece que aquí casamiento. ¿Vos te gusta el casamiento o no? Yo, a ver, el tema es si en la institución se mete el Estado. El problema es cuando se mete el Estado. Ajá. Es decir, si es un contrato entre partes, yo no tendría ningún tipo de problema. El problema es cuando el Estado se pone a regular algo y como todo lo que hace el Estado, en todo hace daño. Es decir, de hecho, yo creo que la intromisión del Estado dentro del contrato matrimonial lo que hace es que la relación de las parejas se empeore. Es decir, con lo cual, o sea, sí creo en el contrato, pero no creo en el contrato intervenido por el Estado. Es como era de esperar para un liberal. ¿Sos antimatrimonio, entonces? No, no estoy diciendo que soy antimatrimonio. Porque ha sido una institución muy importante en la historia de la humanidad. Nunca te casaste, ¿no? No. ¿Alguna vez te casaste? Estoy invicto. Estoy invicto, aún estoy invicto. ¿Sos virgen? De matrimonio, sí. ¿Vos jugabas al fútbol de chico? Sí, yo era jugador de fútbol. ¿En qué equipo jugabas? Estuve en el plantel profesional de Chacarita. En Chacarita, lo yo le hice. Y dejé de jugar en el año 89 en el medio de la hiperinflación de Alfonsín. Yo estaba en la universidad, estaba estudiando, veía que decían, yo estudiaba que cuando los precios suben la cantidad de demandada baja. Y estaba acompañando a mi mamá en el supermercado y la gente se tiraba sobre la mercadería mientras que pasaban las chicas remorcando. Dije, o acá algo anda mal con lo que estoy estudiando o soy tonto, por decirlo de alguna manera. Y la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar. Y a los 20 años escribí mi primer artículo académico, que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. ¿A los 20 fue? A los 20 años. Así que de ahí que tengo esa... ¿No te entendí cómo se llamaban? La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Ajá. Y ahí, bueno, y ahí me empecé a obsesionar con la economía. Muchas gracias por el libro que me mandaste, Javier. Esperá que lo voy a mostrar con una dedicatoria muy linda. Esperá. Javier Milley, el fin de la inflación. Sí, va a venir el fin de la inflación. Quédese tranquila, yo voy a terminar con la inflación. Para eso, quédese tranquilo que se me votan, yo voy a terminar con la inflación. Para la gran diva argentina, Mirta Legrán, con gran admiración y afecto, Javier Milley. Viva la libertad, carajo. No, no se asombra. El carajo es el mástil más grande del barco, tengo entendido. Es la parte más alta del barco. Cuando alguien estaba haciendo lío, entonces lo mandaban al mástil y a la parte más alta, se llama carajo, y ahí anda el carajo. Quiere decir, porque estaban molestando bastante, entonces lo mandaban ahí arriba. Sí, 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 lo he leído. Exactamente. Así que no es una mala palabra. Hay gente que dice, ay, qué vocabulario, qué palabra. No, no. Es que yo tengo un Mert carajo, ¿no? Ah, bueno, la otra parte... Está acompañado. ¿Qué te pasa con Patricia Bullis? Al mismo tiempo que ella estaba con la prensa, esto pasó a Mar del Plata, con IBEA, ¿no? Sí. La realidad es que ese almuerzo al que yo fui estaba pactado hace cuatro meses. ¿Que era con empresarios? Sí, era con empresarios. Entonces, yo soy amigo de Juan Napoli, que es de Banco de Valores. Nosotros habíamos pactado cuatro meses antes, porque ahora inexorablemente es así como se pacta. Daniel Fuenes de Rioja, ¿no? Estaba Daniel, sí. Daniel Fuenes de Rioja. Y en ese contexto, él me invitó, yo le acepté, y justo se dio en la misma fecha de... Tenía reunión con el periodismo, ¿no? Claro, en IDEA. Ella estaba en IDEA. En IDEA, sí. Lo que pasa que, bueno, cuando se enteraron que yo iba a estar ahí, más o menos recibió cerca de 700 u 800 peticiones, y la verdad que era algo que estaba para un almuerzo, estaba preparado para 50 personas. ¿Peticiones de quién? Para ir. Ah. Es decir, la gente quería ir al evento. Al almuerzo, al almuerzo. Y bueno, entonces, nada, se logró estirar hasta 150, pero no había capacidad física para... Porque, bueno, el contexto en el cual se organizó no es el mismo que ahora. ¿Por qué te siguen los jóvenes? Bueno, ahí hay una... Hay varias explicaciones, al menos lo que yo creo. El primer punto es que los jóvenes son naturalmente rebeldes al statu quo. Y la verdad que el statu quo en Argentina es socialista, entonces, naturalmente, la... Fájate, la coge querida. Naturalmente, la rebelión tenía que ser liberal. Porque empezaron a seguirte los jóvenes. Exactamente, así arrancó. Después, otro tema más es que los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública en Argentina, que es adoctrinamiento puro, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. Y después está el tema de las redes sociales. Y eso permite que lo que le está diciendo el profesor o el maestro lo puedan chequear en redes. Y eso lo que generó fue una gran oleada de gente siguiéndonos. Y después está el efecto de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, donde todos fuimos encerrados, hubo una revalorización de la silla de la libertad. Y ahí los jóvenes hicieron un trabajo fenomenal de evangelización. Iban y le decían a sus padres o a sus abuelos, milay, milay, milay. Y llegó un momento que les ganaron por cansancio. Y bueno, y así es como fue muy fuerte lo que generamos en el 2021, que de la nada armamos un partido. Nos decían que no íbamos a tener sello, que no íbamos a pasar las PASO, que perdíamos contra el voto en blanco, que la izquierda nos arruinaba. Y sin embargo, salimos terceros, sacamos 17% de los votos. Y una vez que ingresamos con la doctora Villarruel a la Cámara de Diputados, nos dijeron que, bueno, nada podía hacer dos diputados en 257. Y como nosotros creemos, como dice el libro de Macabeos, que dice que la victoria en la batalla no viene de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo, nosotros decidimos seguir adelante y hoy somos la fuerza política más importante de la Argentina. ¿Y por qué no insultaste al Papa? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Le dijiste comunista al Papa. Bueno, en eso tan lejos no estoy. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. La verdad es que la referencia a ese es un programa de hace seis años. O sea, yo ni siquiera tenía planeado meterme en política. Esa es la realidad. Es más, le voy a contar una anécdota. Cuando se lanza a la política, nosotros hacemos una fiesta en los liberales en New York City, porque está la Estatua de la Libertad, entonces era muy simbólico. Y viene nuestro máximo prócer de la Cielo de la Libertad, Alberto Benéja Lynch, hijo, y me dice, pero usted no se va a meter, ¿no? ¿Cómo lo enojeás a Benéja Lynch vos, eh? Bueno, porque ese es nuestro gran mentor. Y en ese contexto me dice, pero usted no se va a meter en esto. Y yo le dije, no, profesor, ni de casualidad, mire dónde estoy ahora. Pero todo fruto del orden espontáneo. Bueno, y en ese contexto la realidad es que todo ocurrió de una manera impensada, pero bueno, afortunadamente la gente nos está acompañando. ¿Cómo se arregla la Argentina? La verdad es que la única forma... Perdón, te voy a hacer una pregunta. Vos, de ser electo presidente, ¿qué es lo primero que haría en favor de nuestro país y de los argentinos? Bueno, nosotros tenemos... ¿Qué no te deja dormir? No, 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 digamos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos un gabinete en la sombra que viene trabajando hace casi un año. Nosotros tenemos ocho ministerios, que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. O sea, son ocho ministerios. Nosotros venimos trabajando fuertemente en eso. Somos el único espacio político que presentó un programa de gobierno completo. Y nosotros, cuando ingresemos, nosotros vamos a estar metiendo un conjunto de... Primero, llamamos a sesiones extraordinarias. Ajá, sí. Segundo, mandamos todas las leyes de reformas. Nosotros estamos planteando hacer una reforma al Estado para poder bajar el gasto público, para también bajar impuestos, hacer un cambio en la estructura tributaria para simplificarla y, obviamente, para bajar impuestos, desregular la economía, ir a una situación de un mercado laboral, una modernización del mercado laboral para que sea más flexible. Básicamente, abrir la economía y eliminar el Banco Central. Y eso va a ser que... ¿Qué obsesión tenés con el Banco Central, eh? Es una obsesión. Bueno, no es la única. Sos su obsesión, Fátima. Bueno, es una forma de decir que estamos como muy conectados. Me parece que el muchacho está muy enamorado, el muchacho. Estamos. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Cuándo te nació? Veamos, ¿cuándo lo viste? ¿Te gustó? Mirá, cuando lo vi acá en... Sí, en el programa. Estaba, realmente estaba... Se sentaron juntos, si mal no recuerdo, ¿no? Pero, ¿sabés cuando yo veo el tape lo que me pasa? Yo digo, ay, ¿cómo me tiré encima? ¿Qué me pasó? ¿Tengo el tape? Ah, lo tengo, ahora lo paso. A ver, adelante. Perdón, perdón, querida. Sí, sí. Ahora continúa. ¿Va el tape, querida? Sí, sí. Ah, vale, querida. Muy bien, querida. ¿Va el tape? Me callo, me callo. Sí, querida. Sí, querida. Quédame la mano, que te quiero. Ay, mira, me caigo acá encima de mi ley. Se hace una cosa. Mirá, mirá. Mirá tus uñitas, querida. Sí, mis uñas, viste, que me las hice para vos, porque ahora estoy algo con los perros. Yo te admiro muchísimo, Fátima, te admiro. Vos tenés ganas de jugar para mi lado, ¿eh? Eso es falso. Estás muy solito. Usted sabe que yo soy el más opositor de todos a usted. Los del junto. Por algo se preocupa tanto de tenerme tan presente en los discursos. Los del junto por el cargo no te quieren, ¿eh? Yo te quiero más que ellos. A ver, esa fórmula. La nueva fórmula. Pero es Fátima, no es ella. Pero es Fátima, no es ella. ¿Te gusta esta fórmula, Mirá? Me encanta, me encanta. ¿Y a vos te gusta la política? ¿Entendés algo? ¿Ves lo que sucede en el país? Por supuesto que veo lo que sucede. Vos viajás mucho y te das cuenta. Sí, por supuesto que veo lo que sucede en el país. Y además por la composición mía de algunos personajes que me toca, estoy obligada a saber. Entonces, y además todo es política porque... Uno de los primeros fue Cristina, ¿no? De los exitosos. Todos son exitosos. No, no, pero... No, por tratarse de qué se trata. De los más distinguidos, sí, digamos... Pero ese fue fantástico. La invitación era perfecta, perfecta. ¿La volviste a hacer las series actualmente? La sigo haciendo, sí, por supuesto. ¿Te lo pide la gente? Sí, lo esperan en el show y además ahí todo el mundo agarra los teléfonos y todos quieren capturar el momento, pero... Para mí el de Cristina, el de Susana, El de Moria, ¿qué te pasó con Moria? ¿Algo te pasó, no? Bueno, no, a ella le pasó conmigo. ¿Qué le pasó? Nada, yo estaba haciendo mis temporadas como todos los años y de pronto empezó a sentirse molesta porque no quería que yo la imite o que si yo la imitaba quería que yo le mande un sobre con plata. Lo cual no hay ningún problema, yo sí le tengo que... No hay antecedentes, digamos. Si no, no podría haber shows en Las Vegas. Imagínate que los shows en Las Vegas son... Esa fue tu respuesta, yo recuerdo. No hay antecedentes y no hay ningún marco legal en eso, pero yo no tendría ningún problema si ella quiere que yo le... Bueno, igual mucha gente la ha interpretado, así que va a tener que salir también a pedirles a todos, pero... Igual es un personaje más dentro de una obra donde hay 100 imitaciones. Es perfecto, eh. Sí, sí, es un personaje. ¿Vas a Mar del Plata de vuelta en verano? Voy a Mar del Plata, vuelvo al Teatro Roxy donde viniste que te pusimos la alfombra roja, así que vuelvo a Roxy que nada, me siento como en mi casa. Estaba lleno el día que fui, lleno, lleno. Y viste que caíste al último momento y no había casi lugar, tuvimos que improvisar. Sí, no había casi lugar, sí, sí, es cierto. Así que sí, pasa eso, que la gente nos acompaña hace 13 años. Y me invito a mí el día que... A mí no te sale muy bien, yo no te salgo muy bien. No, eso es un mito, eso es un mito, no, es verdad. Yo no te salgo muy bien, no, muy bien no te salgo. Ay, sí que me... No debo tener una personalidad muy definida porque no te sale, no sé. Bueno, a ver, contame, contame tu parecer, decime. Ay, me encanta, que me encanta que Fátima me invite. A Marcela le gusta también, ¿no querés? Ay, si le levantamos un besito a Mar del Plata, allá vamos. Chic, 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 chic. Ay, me espero aplaudirla, sí. Me espero aplaudirla. Es un don, es un don, es un don. Es un don, pero hay que regarlo mucho. Es una plantita que regala mucho. ¿Desde chiquita? Sí, sí, sí. Desde jovencita. Yo soy obsesiva como él del trabajo, así, porque somos muy apasionados de lo que hacemos. Obsesivo en el buen sentido, que somos apasionados y todo el día estamos trabajando, y pensando cómo mejorar y evolucionar. Yo cuando veo tapes míos de hace años digo, ay, no, como, menos mal que. Todo se puede corregir. Todo se puede corregir cuando hay ganas y cuando hay pasión. Y bueno, y estamos siempre en ese camino, por supuesto. Estuviste en Miami, ¿no? Que te fue muy bien, ¿eh? Estuvimos en Miami. ¿Y los americanos van a ver? Sí, vos sabés que yo incorporé personajes también americanos que por ahí, acá no son conocidos, pero estudié a distancia y fueron muy bien recibidos. Así que sigo incorporando personajes internacionales para justamente... Y la Colonia Argentina también habrá ido. La Colonia Argentina me apoya y me apoyó muchísimo, que es enorme. Y todos compartían en redes. Entonces, nada, hicieron que los teatros se llenen y colocar sold out y volver ahora en noviembre. Qué bueno, qué bueno. Que vamos a ir a los... Martín Fierro también. Ah, sí. Martín Fierro de Miami también la llamamos. Sí, sabía, sí, sí. ¿Venís? No, no, me han invitado, pero no sé si puedo viajar, no sé. Me estoy reponiendo tú. Y bueno, a Javier lo aman y me escriben también de todos lados. Ah, sí. Que hacíamos música de los Rolling Stones y bueno, pero parece que yo odiaba a los Stones porque cantaba, entonces los arruinaba bastante. Pero sí, hacía... Pero nada, igual... ¿No te viste con Artaza vos? ¿Con Nito Artaza? Yo lo que tuve fue... Me lo estás ocultando. No, 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 no. Me lo estás ocultando. No, yo lo que hice fue una obra de teatro que se llamaba El consultorio de Miley, junto a Diego Zucalesca, Claudio Rico y mi hermana, que básicamente era una charla de economía en formato de sesión de diván, donde venía un paciente atribulado con los problemas de la economía, que era Diego Zucalesca, y cada vez que nombrábamos algún personaje importante de la política argentina, entraba Claudio Rico y hacía la invitación. Y obviamente como correspondía... ¿Sabe cómo terminaba la obra? Terminaba rompiendo el Banco Central. O sea que colocó la obsesión con el Banco Central... Casi obsesivo. Pero fíjese, Mirta, nosotros tenemos Banco Central desde 1935. Antes de eso, la inflación en Argentina era del 0,9%. Después, los primeros 10 años del Banco Central, que fue mixto, la inflación saltó al 6. Entre el año 1946, que es cuando se nacionaliza el Banco Central, hasta 1991, la inflación promedio anual fue del 250%. Le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios. Tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Por eso terminamos en la convertibilidad. Hablo del Banco Central y ya me pongo como loco. Y en ese contexto, básicamente, durante la convertibilidad, la inflación fue del 9% promedio, pero concentrada en los primeros 20 meses. Después, Argentina era de los países con menos inflación del mundo. Y fíjese, nos dijeron en el 2002 que esto iba a ser diferente. Mire, en el primer periodo del régimen K, la inflación fue del 10%. En el segundo periodo del régimen K, 20. 30 en el tercero. Con Macri, 43. Hoy, mire lo que es hoy. Hoy la inflación viene viajando al 120% anual. Si usted toma el último dato anualizado, es al 300. Si lo mira en alimentos, es 470. Y si lo mira en términos de lo que tiene que ver con precios mayoristas, venimos al 700%. Es decir, estamos al borde de un desastre con indicadores monetarios peores que los que teníamos en el Rodrigazo, con un desequilibrio en el balance del Banco Central, peor que la previa de la hiper de Alfonsín. Y esto es lo más grave de todo. Con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Qué barbaridad. Es decir, que estamos al borde de la peor crisis de la historia argentina y todavía 100 hablando de tener política monetaria. Y si es un mecanismo de estafa. ¿Sabe cuánto nos robaron los políticos vía el Banco Central en los últimos 20 años? 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90.000 millones de dólares. Y si toma el último año, 25.000 millones de dólares. ¿Por qué se cree que tanto me tiran los políticos cuando quiero eliminar el Banco Central? Porque es un mecanismo por el cual los políticos nos roban a los argentinos de bien. O sea, se roban su trabajo, el trabajo de Fati, el trabajo de los camarógrafos, el trabajo de todos los que están ahí, se lo roban los políticos. Nos roban todos los años 25.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lo tenemos que dar? ¿Acaso robar está bien? Para mí robar está mal. No, pero por supuesto. Y bueno, entonces digamos, eso es el Banco Central. Es un mecanismo de estafa por el cual los políticos nos roban el fruto de nuestro trabajo. ¿Cómo no quiere que me ponga nervioso entonces? ¿Y qué dicen tus colegas con respecto a eso? ¿Están en contra? Bueno, eso está dividido. Sí. Eso está dividido porque en rigor los medios que están afines con los políticos y son cómplices de la estafa de los políticos, llevan economistas que están en contra de la dolarización. Están a favor de que los políticos le sigan robando el dinero a la gente. Pero no son los únicos. Y hay otros economistas muy prestigiosos que sí están a favor y que están trabajando, muchos de ellos también están trabajando conmigo para terminar con este problema. ¿A quién admirás como economista de la Argentina? ¿A Cavallo no admirás? Cavallo, para mí, desde mi punto de vista, fue el mejor economista de la historia argentina. Es decir, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Bozzoli e Irigón que se llama Passing the Back. ¿Pas? Passing the Back. ¿Vio cuando usted en las carreras de posta pasa el palito ese? Eso es Passing the Back. Ah, no sabía. Entonces evalúa toda la historia argentina y el mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Menem. Y eso fue gracias... ¿Por dónde eras Buya Menem, no? Sí, obviamente. ¿Lo conociste a él? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo ya cerca de su partida y fue algo muy emocionante. Y bueno, fue un momento muy... Era un nombre muy encantador. Sí, además, nada, las reformas que hizo durante los 90 fueron verdaderamente formidables y bueno, de hecho, todavía tenemos luz, gas, teléfono y todo, gracias a las reformas. ¿Te acuerdas lo que era conseguir un teléfono? Un teléfono. Exactamente. Vos sos muy comecita, ¿no te acordás? Pero claro... Pero era una tortura, una tortura directamente. Exacto, de hecho, se presentaba cuando uno quería venderle una propiedad era con y sin teléfono, era una cosa tremenda y lo mismo pasaba con la luz, ¿no? Que se nos cortaba en verano, en invierno se nos cortaba el gas y cuando había gas, el gas salía de color naranja. Ah, eso no sabía, no me acuerdo. Que es de menor calidad, o sea, el gas cuando es bueno sale de color azul. Pero el teléfono es peligroso cuando sale ese color. Exactamente. Es muy peligroso. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que hace unos años vine acá que me tenían sin gas? Sí. Y que lo dije porque ya estaba cansada, me tenían un año sin gas, lo dijiste vos y al día siguiente solucionó todo. Pero a mí, como argentina, yo pienso en mi país y pienso, mira, en el ama de casa cuando van al súper y vuelven a su casa y dicen, mira, llevé dos mil pesos de no comprar nada. No. El costo de vida, el costo de vida es un horror. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, a ver, esto es parte de la decadencia argentina. ¿Pero va a bajar esto alguna vez? Esto se puede modificar. Lo bueno es que se puede modificar. Mire, yo le cuento. A mí no me falta nada, pero pienso en la gente que realmente los sueldos no alcanzan. Mire, por eso. A ver, cuéntame. Esto, a ver, para mí esto no es un problema porque esto está resuelto en la teoría económica. Es decir, de hecho yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Es decir, sé cómo se hace para crecer, sé cómo se termina con la pobreza y sé cómo exterminar la inflación. O sea, eso digamos que es básicamente lo que necesita Argentina. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy Argentina... Escucharon, ¿no? Hoy Argentina... Sí, era el faro del mundo. Sí, sí, sí. Es decir, disputaban mano a mano con Estados Unidos. Hoy Argentina está de la mitad de la tabla para abajo. Argentina tiene 40% de pobres en la medición del primer semestre. Hoy ese número está más cerca de 50. Y este es un dato gravísimo. Fíjese esto. Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 70%. Quiere decir que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me puede explicar cómo puede ser que en Argentina haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Es decir, entonces el problema acá son los políticos. Es decir, acá hay un modelo que se aplica desde hace 100 años y lo único que hace es empobrecer a la gente de bien. Entonces, con la idea esta nefasta, digamos, son dos ideas lo que nos hunde. Una es una que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero ¿cuál es el problema? Las necesidades son infinitas. Si usted el derecho, alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos. Usted ahí tiene un conflicto. ¿Qué hace entonces el político con la idea de la justicia social? Esa idea aberrante. Genera déficit fiscal. ¿Con qué lo financian primero? Con deuda. Cuando hay que pagar, ¿qué pasa? No pagamos. Entonces, Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. ¿Tiene el fondo? Espere que ahí, ahora le contesto también. Llega, llega. Llega, llega, llega. Pero denme tiempo. Después, fíjese, el otro mecanismo que es financiarlo con emisión monetaria. Recién vimos lo que es el desastre, ¿no? Haberle sacado 13-0 a la moneda, le podríamos sacar 3 más ya, ¿no? Fíjese. Y la otra es, nos suben los impuestos. Tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Es imposible vivir. Tenemos 170 impuestos. Entonces, eso hace que el país sea invivible. Escucharon 170 impuestos. Exacto. Qué barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted quiere invertir un peso en la Argentina, es imposible ganar plata. Si usted no puede ganar plata, ¿cuál es el problema? Que no invierte. Si no invierte, no genera puestos de trabajo. Seguro. Entonces, y tampoco puede pagar buenos sueldos. Fíjese a la aberración que llegamos. Argentina, un tercio de los trabajadores formales están debajo de la línea de la pobreza. Y eso es todo culpa de los políticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer las reformas. La evidencia empírica existe. La teoría económica existe. Es decir, está todo inventado. No hay que inventar nada nuevo. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que la solución está en manos del problema. ¿Por qué? Porque implicaría que los políticos resignen sus privilegios de casta. Y no quieren hacerlo. Es decir, y cuando digo la casta, la casta es no solo los políticos ladrones, sino también los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los medios, que son cómplices de toda esta estafa, y también los profesionales. Y mire, cuando aparecen los micrófonos ensobrados, esos periodistas que agarran y verten sus opiniones en función de favorecer o no a tal cual político, eso no es periodismo. Eso es propaganda. Es decir, es una falta de respeto al periodismo en serio, que cuando aparecen esos periodistas ensobrados que lo único que se dedican es hablar bien del que le llena el sobre y hablan mal del que le dicen. Y después están los profesionales cómplices. Es decir, por ejemplo, lo que yo llamo los econochantas. Es decir, esos economistas que van y defienden al Estado. O sea, defender al Estado, para que tengamos una idea. Pero discúlpame, vos si llegas a ser presidente, ¿vas a solucionar todo esto? ¿Vas a poder solucionarlo? Yo voy a tratar de hacer... Perdón que te interrumpí, pero me interesa tu opinión. Y a vos te... ¿Por qué sería la dama consorte? No, consorte no. La primera dama. Claro, sí. La primera dama. Is. Entonces, ¿se puede arreglar? Sí. Pero lo que no hay que mentirle a la gente, es decir, esto requiere muchísimos años. Nosotros, de hecho, hemos presentado un programa económico y todo un programa de gobierno para 35 años. Eso, digamos, se estudia en economía, se llama convergencia, pero fíjese, en los primeros 15 años de aplicar todas las reformas pro mercado que estamos proponiendo nosotros, en 15 años podríamos parecernos a países como, por ejemplo, Italia, Francia, o como, por ejemplo, podría ser un poquito mejor que España. En 20 años nos podríamos parecer a Alemania. En 35 años nos podríamos parecer a Estados Unidos. Y en 40 años nos podríamos parecer, por ejemplo, Irlanda. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Pero hay que hacer reformas pro mercado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted hace reformas pro mercado, los que pierden son los políticos. Es más, lo primero que hay que entender es que cuando uno hace crecer el Estado, lo que está haciendo es no solo cercenar las libertades, sino lo que hace es hacer que el sistema funcione peor. Pero fíjese esto. Argentina, desde el rodrigazo hasta acá, triplicó el tamaño del Estado. Y mire la cantidad de pobres. Casi lo multiplicó por 10. Es decir, acá el problema es el Estado. Que dejen de robar. Ahí está. Que dejen de robar. Mire, fíjese, caso Insaurralde. ¿Qué dice el caso Insaurralde? Dice, mi ley tiene razón. Es decir, cuando yo digo que hay que recortar con una motosierra el Estado, me dicen, ay, no, no se puede. ¿Cómo que no se puede? Ahí está, digamos, el Estado. Porque todo lo que hace el Estado lo hace mal. Los viajes a Colombia, ¿no? A Colombia, ¿qué ha hecho? 27. 27 viajes a Colombia. 200 en un año. Pero, ¿qué lleva plata? ¿Qué hace? ¿Lleva dinero? No sé qué es lo que hace. ¿Qué se puede hacer? Mire, lo mejor que usted puede hacer para terminar con la corrupción es achicar el Estado. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Mire, yo le voy a explicar por qué. Eso es el Sogaray. Bueno, bueno, está bien, digamos, era liberal al Sogaray. Era un liberal clásico. Yo soy liberal minarquista. O sea, soy bastante más liberal todavía. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si usted tiene corrupción en una empresa, por ejemplo, suponga que tiene un comprador desleal y paga más por los insumos. Quiere decir que a usted le puede aparecer otra empresa que pueda vender su mismo producto a un precio más bajo o al mismo precio uno de mejor calidad o alguna combinación que usted lo lleva a la quiebra. Es decir, en la economía de mercado los corruptos quiebran. Es decir, porque es una suerte y ineficiencia. Ahora, cuando la corrupción tiene lugar en el Estado, le pasa la cuenta al sector privado. Entonces, ¿usted quiere, digamos, terminar con la corrupción? Sí. Hay que ir contra el Estado. A ver, ningún empresario, por ladrón, corrupto que sea, no puede comprar los favores que el político corrupto no tiene para vender. Es decir, porque esos favores surgen del monopolio de la violencia que tiene el Estado. Es decir, el Estado es una asociación criminal, es una suerte de mafia organizada, que vive de una fuente coactiva de ingresos. Claro, el Leviatán. Entonces, ¿y qué vive? De una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos. De hecho, los impuestos, ¿por qué se cree que se llaman impuestos? Nadie los paga voluntariamente. Son a punta de pistola. Y si usted se fija... Ahora, en el caso de los alquileres, por ejemplo, la gente está desesperada. Bueno, fíjese... ¿Ustedes qué posición tomaron? Yo, digamos, en todos los casos voté por la eliminación de la ley de alquileres. El problema es que la ley de alquileres la puso juntos por el cambio. Es decir, la ley de alquileres, que es un avance sobre la propiedad privada, es una ley que la mandó un señor llamado Lipovetsky y le arruinó la vida a todos los argentinos que tienen que alquilar. Sí, sí, me acuerdo. Y a nadie puede alquilar. El quiserismo, frente a eso, ¿qué quiso hacer? Un parche nefasto, como todo lo que hace el quiserismo. Todo mal. Ahora, del otro lado, juntos por el cambio, en lugar de ir por la derogación, no, tiene su propio proyecto, que es regular bien. No existe regular bien. No hay ninguna acción que pueda hacer el Estado que... Es decir, nunca puede ser algo que le esté cercenando la libertad. Puede ser bueno. Todo lo que haga el Estado lo hace mal. Mire, se lo voy a poner con un ejemplo que usaba... Todo lo hace mal. Todo. Lo hace todo por definición. Si quiere, le cuento un ejemplo que usaba Milton Friedman. Decía, hay cuatro formas de gastar. Era economista Milton Friedman. Sí, Milton Friedman fue economista, que daba clases en la Universidad de Chicago y ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1976. ¿Uno de tus perros no se llama Milton? Se llama Milton. Sí, de hecho... Pero mire que... Pero mire... Bien, Mirta, ahí estudiando todo. No se le escapa una la chiquita. Mire qué paradoja. Porque Milton Friedman medía un metro cincuenta y uno. Uy, qué barbaridad. Y Milton... Yo tengo más tienes ingleses. Conan Murray, Milton, Robert y Lucas. Milton, en dos patas, mide dos metros. O sea, de mis hijitos, de cuatro patas es el más alto de todos. ¿Cuántos perros tenés? Cinco. Conan, que es el papá. ¿Y es verdad que le hablás a uno que está muerto? Es cierto eso. Y ahí es... Eso no lo cree la gente, eso. ¿Sabe qué, Mirta? Mire, que digan... Se decepciona mucho cuando escuchan eso. Que digan lo que quieren. Ah, esos son los hijitos de Conan. Es decir, mire, sabe que todo el mundo... Ah, que no los veo. Ahí está. Ahora, ahora sí los veo. Esos son los hijitos de Conan. Ah, qué lindo perro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero ahí tenían tres meses. Son... Es... Mora y Milton, Robert y Lucas. Claro. ¿Y quién los cuida? Bueno, ahora con el tema... Como me demanda mucho tiempo... Tomaste a una persona que... No, los tengo en una guardería. Ah, en una guardería, claro, claro. Y cuando me relajo la campaña, los vuelvo a llevar a mi casa. Pero le decía de Milton Friedman... Que pasamos de un tema al otro y por ahí queda alguno flotando. No, bueno, pero es que todos tienen nombres de economistas. Murray, se llama Murray por Murray Rothbard. Ajá. El inventor del anarcocapitalismo. Milton por Milton Friedman. Robert por Robert Lucas, que es un heredero de Milton Friedman. Y Lucas también por Robert Lucas. Ajá. Y lo interesante de lo que decía Friedman de las cuatro formas de gastar... Es decir, usted puede gastar su dinero o el de otros. Ahí tenés un papelito. O sea, sí, hace calor acá adentro. Hace calor, sí. Y además usted lo puede gastar en usted o en otras personas. ¿Cuál es la mejor forma de gastar? Gastar el dinero propio en uno mismo. Porque uno sabe lo que le costó ganarlo y sabe en qué lo quiere gastar. ¿Cuál es la forma, digamos, otra forma de gastar es que usted gaste su dinero en otros? Que es cuando hace regalos. Vio que en general la gente trata de quedar bien con lo menos posible. O sea, minimiza el costo. O alternativamente, usted puede gastar el dinero de otros en uno mismo. O sea, que es cuando, digamos, va a comer o esos ejecutivos que andan, van en primera y todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? El dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace quién? El Estado. Es decir, nada de lo que haga el Estado puede estar bien. Y le voy a decir un caso más todavía. Usted podría llevar la presión fiscal, los impuestos, a 100%. ¿Cómo se llama eso? Esclavitud. Y eso no puede ser bueno. Ajá. Eso no es bueno. Y bueno, acá lo que quieren los políticos es que seamos sus esclavos. Será que está muy naturalizado todo eso, ¿no? Y no nos dábamos cuenta. Exactamente. ¿Cómo es que dijiste, Pichona? Que está muy naturalizada la esclavitud y no nos damos cuenta. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Es cierto. De hecho, es un comentario muy sabio el que acaba de hacer Fátima. Sí, es cierto. Porque es el efecto que se llama el sapo en la olla. Ah, sí. Usted tiene un sapo en la olla. Si está caliente el agua, salta. Claro. En cambio, si usted lo tiene en el agua fría y lo va calentando de a poco, no se da cuenta. Y cuando se quiere dar cuenta, así que, amor, crédito tuyo. Bueno, está bien. Tiene varios créditos. Sí, sí, no sé. Escuchaba con atención, ¿eh? Con interés. Sí, con interés. Con interés. Y con mucho interés. Con mucho interés. El otro día estuve con Eduardo Urnequeán en una comida y me habló muy bien de vos. Nosotros tenemos una... Porque hacía muchos años que trabajabas ahí. Yo trabajé... Empresas de aeropuerto, ¿no? Bueno, esa es la empresa más conocida. América, América. Es el Corporación América. Una de sus empresas es Aeropuertos Argentina 2000. Yo trabajé como economista jefe del grupo de Eduardo durante 15 años. ¿Ah, 15 años? Sí. Y nosotros tenemos una excelente relación. De hecho, ahora se enojó un poco porque, nada, el gobierno lanzó una serie de contrataciones y adjudicaciones y adjudicaciones y, bueno, yo como el opositor con más chance de ganar las elecciones, no puedo permitir que el gobierno haga este tipo de cosas. Y entonces pedí un amparo para que no pudieran hacer esas cosas y en el medio le... Bueno, pero ahí quedó desactivado eso que siempre se rumoreó que... Exacto. Con lo cual le... ¿Se rumoreó? No. Que yo era funcional o que era un empleado de Eduardo adentro del gobierno y eso, digamos, quedó desactivado. Es más, la tontería que dijo Miriam Breckman de Gaitito Mimoso se cayó por tierra porque evidentemente le arruiné un negocio a mi ex jefe. Pero bueno, está bien, o sea, yo... A ver, yo estoy trabajando para los 46 millones de argentinos. ¿Es verdad que nunca te peinas? Es verdad. Y se nota. ¿Con la mano? ¿Qué haces? Nada. Bueno, por ejemplo, ahora que estoy transpirando del calor que hace, me lo acomodó así. ¿Me da un poco de aire, chico? ¿Se puede dar? Sí, hace mucho calor realmente. Entonces, pero no, lo dejo que se ocupe la mano invisible. Y si no, digamos, y si es una mano visible, que sea la de Flowers. Hablando de mano invisible. El otro día... Ese es nuestro tema, Miriam. Sí, el de Miley Cyrus. Hablando de mano invisible, el otro día, en un discurso, mencionaste una cifra, 540 creo. ¿Se la dedicaste a alguien? Creo que era para mí. ¿Y por qué? ¿Qué significa? 540 era hacer un mal nuevo... En realidad tiene varios significados. Es cuando alguien te da una vuelta y media... Eso es 540. Eso es 540. Cuando alguien te da una vuelta y no alcanza y media encima de nuestra conexión. Sí. ¿Entendés? Pero además tiene otra explicación. Tiene una explicación desde el... Con las tres reformas de las tres generaciones. 180 por 3, ¿cuánto da? 540. Ah, ah, ah. Son raros ustedes. Para mí somos tal para cual, ¿no? Para mí somos tal para cual. Me encanta conocerte. Exacto. Y bueno... Así es placer. No es nada malo, digo que son raros. Son distintos a todos. Somos exóticos, ¿o no? Son distintos. Tienen su personalidad. Sí. Somos felices. Es como que somos felices. Nos hacemos bien el uno al otro. ¿Conviven? ¿Conviven? No, no convivimos, pero pasamos muchas horas juntos dentro de lo posible, de las actividades que tenemos. Imagínate que un próximo presidente está lleno de actividades. ¿Vas a ser el presidente? Absolutamente. La Bullrich se desfansó en este momento, Patricia. Bueno, digamos... Envazan y te cuento. A ver, nosotros... ¿Están gastando plata del Estado para las campañas? Mire, nosotros no. No, nosotros somos la... Nosotros, nosotros, somos la campaña más austera de la historia. Es decir, fíjese que lo nuestro está muy trabajado sobre redes sociales y hay mucha creatividad y nosotros, a diferencia de otros, lo que hacemos es le ponemos el cuerpo a la campaña. Nosotros tenemos actos de distintas características, pero siempre hay que estar poniéndole el cuerpo y, bueno, ahora estamos haciendo caravanas, por ejemplo, y la verdad que hay alguna... ¿Con éxito? ¿Con éxito? Sí, con muchísimo éxito. La última caravana que hicimos fue la que hicimos en Corrientes. Nosotros estábamos en un hotel y ya se había golpado gente, habían cubierto toda la cuadra y mi hermana tenía una habitación que daba a la esquina y se asomó y ahí se vino más gente y ahí ya había dos cuadras de gente y cuando salimos, que fuimos hasta un lugar que teníamos que hacer cuatro o cinco cuadras, ahí nos esperaban tres cuadras de gente. ¡Uy, qué barbaridad! Sí, y la verdad que es muy lindo, la interacción es muy linda. ¿Te asusta esto, Mirey? No, para nada. ¿No? Para nada porque... Esa es la responsabilidad enorme, ¿eh? Sí. Pero él no se asusta, está preparado. Es más, si tiene que salir a gobernar mañana, está preparado. Ah, sí. 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 Yo te vi una foto el otro día que estabas haciendo un corazoncito, ¿se lo dedicabas a alguien? Con la mano. Bueno... No puedo ser, a mí no me sale. A ver... Mirta. No, no, a ver, vamos a hacer estos términos. Yo no suelo hacer ese tipo de reflexiones. Ahora, pero si la tuviera que hacer, se los dedicaría. Haceme el corazoncito. Es que no sé cómo se hace. Así se hace. Ah, ¿sí? Ahí está, ahí está. ¿Vos haces así? Para vos. Para vos también. Gracias. No, no nos descuerda porque entramos en... Porque somos... Somos muy explosivos. Somos muy... Son explosivos. Como adolescentes, nos saca esa parte del niño interior que nos encanta. Nos encanta. ¿Vos la viste actuar? Antes la habías visto. Yo, digamos, he visto... ¿Te gustaba Fátima antes de conocerla? Pero... Eh, soy hombre, vamos. Como... Sí. Bueno, pero podrías dedicarte a otras personas. No, bueno, está bien, pero, a ver... Lo que sí, además, siempre me generó mucha admiración el trabajo que hace. Porque es inteligente, es muy inteligente. Bueno, eso también es una mujer brillante, es inteligente, es rápida, tiene un humor fabuloso. Es más, yo le voy a contar algo, le voy a contar una intimidad casi. La gente se prepara cuando decís eso. Claro, porque a veces nosotros estamos juntos y recibimos llamados de teléfono para dar notas. Entonces, por una cuestión de respeto, uno se va a la otra parte de la casa a dar la nota. Y es muy gracioso porque de repente le están haciendo una nota a Fátima y de repente aparece Cristina, aparece usted, aparece Susana. Claro. Y es buenísimo, o sea, es verdaderamente... A ver, ¿cómo hablaría Cristina ahora? ¿Qué diría de usted? ¿Qué querés que te diga? ¿Yo compartir mesa con este señor? No. Y claro, ¿qué vas a compartir si sabés que te voy a sacar del poder? Te voy a dejar sin poder. No me vas a dejar sin poder a mí, ¿eh? Te voy a hacer la vida imposible. ¿Que te vas a vestir de Fátima para sacarme el poder? No, por supuesto, porque sé que ahí te gano. Eso seguro. Es bueno, bueno, bueno. Muy bueno. Muy gracioso. Ella se presta enseguida. Claro. De buena voluntad. Yo tengo muy buen humor, Fátima. Ay, muchas gracias. Yo tengo muy buen humor siempre. En el ambiente se te quiere mucho. Quizás él no conozca mucho el ambiente artístico. Sí, en el ambiente yo me siento muy querida. En el ambiente se te quiere mucho y se te admira mucho también. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Donde trabajo siempre quedan las puertas abiertas y para volver y uno siembra amigos por todos lados. Así que está muy bueno. Pero ese fue una bomba, este romance. Encima salió un feriado, un lunes feriado, ¿viste? Que era re aburrido. Y de pronto explota la bomba. Lo dijeron por televisión creo primero, ¿no? Lo dijo Marina Calabró en radio de la Nata. Sí, sí, sí. Que siempre tiene perivicia. Que algunos empezó a generar si era verdad, si era fake. Y bueno, después con el correo de las horas. Fue una bomba. Nada, fue una bomba. Además nos consultaron, fueron a la fuente. Entonces nos consultaron y dijimos que sí, porque no teníamos nada que ocultar. Cuando nos preguntaron por qué lo íbamos. ¿Te estabas separada vos? Sí, Mirta. Pero yo estaba separada desde febrero. Desde mi cumpleaños. Eso no sabía. Sí, sí. 3 de febrero. 3 de febrero, muy bien. El día de la batalla de San Lorenzo. Estaba muy bien. Pará, esto. Eso es terrible. Como diría Susana, eso es terrible. ¿En serio? Sí, sí, me encanta. Pero no, Mirta, yo estaba desde, por supuesto, desde febrero. No sabía desde febrero. Sí, sí, sí. Lo desconocía. Estaba haciendo temporada, pero por una cuestión de que no se mediatice y para que intuía que se podía armar. A mí me pareció una cantidad de dinero de tu casa. ¿Pues de tu casa? ¿Querés comentarlo? Viste que a vos también te pasó. Somos hermanas ahí en eso. Nos pasó lo mismo. Sí, a mí me robaron totalmente. Encima que uno se la gana con el sudor de la frente. Nadie te regala nada, ni ningún subsidio, nada, viste. Me robaron la caja de seguridad completa. Sí, sí. Hace años de esto. Nos pasó lo mismo. Nos pasó lo mismo. Es terrible. Pero bueno, nada. Yo en su momento no lo dije porque, bueno. ¿Quién te administra, Fátima? Ahora tengo el mejor asesor. Estoy aprendiendo del mejor. Ahora estoy aprendiendo mucho del mejor y yo soy una esponja y aprendo rápido. Sí. Soy fe también de eso. Les pido, les estoy pidiendo mis consejos al mejor economista del mundo. Ah, me parece muy bien. Bueno, coman esto que parece muy rico. Satial es un complemento de la alimentación que cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad. Satial es buenísimo. Señora locutora de té, por favor, adelante. La licenciada Miriam Sanfilippo refiere porque recomienda Satial para ayudar a lograr el peso ideal. Satial venta en farmacias de todo el país. Satial, mira. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial me brinda como profesional una gran ayuda en aquellos pacientes que requieren un apoyo para alcanzar y mantener su peso ideal. Satial no es magia, es ciencia. Yo le pongo el Satial que me acompaña hace años. Satial farmacia y está avalado por los médicos. ¿No es genial? Muy bien. Lo hizo muy bien. Sí, te ve muy bien. ¿Se ve bien? Sí, vos te ves muy bien. Excelente. Hay mucha... Excelente. ¿Qué es lo que se ve bien? Fátima. Más que bien, excelente. Te elogia todo el tiempo. Sí, nos... ¿Lo presentaste a tus padres? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, con mi mamá ya estuvieron hablando por teléfono y mi mamá está muy contenta con él. Martita es lo más. Martita es lo más. Está muy contenta porque me ve feliz, porque me ve... Vos soy de Olivos, ¿no? Sí, bueno, viste, yo soy de Olivos. Y pensar que vas a volver a vivir a Olivos. Pero además, Mirta, vos... Claro, por hecho, eres presidente, presidente. Yo viví, nací y viví toda mi vida, bueno, mi infancia, mi adolescencia, a una cuadra de la Quinta de Olivos. Sabías eso. En el piso, subía al piso 20 del edificio y siempre observaba... Solo estás a 100 metros ahora. Jugabas al hockey, ¿no? Jugaba al hockey, sí. No era muy, muy buena, pero bueno, me defendía bien. Pero a mí siempre me gustó lo artístico. Siempre fue mi gran sueño. ¿Querías ser artista vos? Sí, sí, quería ser artista. ¿Imitabas a tus maestras, por ejemplo? Imitaba a maestras, además de muy chica me empecé a preparar como bailarina, empecé como bailarina. De hecho, tuve la suerte de ser becada porque, bueno, cuando yo empecé, la verdad que no tenía el sustento económico, no me podía bancar, entonces todo costaba mucho. Y tuve la suerte de tener una profesora que me sigue alentando todo, Marta Bersi, que es una cubana que me pude becar en las mejores escuelas de allá. Así que, bueno, eso también me ayudó mucho en mis estudios y me preparé siempre desde muy chica. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos años tenés? Yo 52. ¿5, 2? Te cuento algo. Cumplo 53 el 22 de octubre. Ah, eso. El día de la elección. El día de la elección. Sí, justo. Así que estamos viendo si hacemos doble festejo o triple. ¿Vas a ganar, Mire? A ver, nosotros participamos con la intención de ganar. Nosotros estamos preparados para ganar. Masa está muy apoyado, ¿no? ¿Cómo? Masa está muy apoyado. A ver, yo no me preocupo ni por Masa ni por los otros. O sea, a mí lo que... Pero las campañas son tan caras como dicen. No podría dar fe de eso porque nosotros, o sea, esto lo atamos con alambre. Pero sí que gastan mucho dinero, se nota. Y nosotros somos muy austeros, pero en el fondo el vínculo con la gente pasa por otro lado. Por ejemplo, nosotros subimos, no sé, videos a Instagram. Y de repente tiene 3 millones de reproducciones. Son 30 puntos de rating. Sí, 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 sí. En cambio, digamos, otros políticos. Si van a un programa, el rating se destruye. ¿Hay algún programa donde no te gustaría ir? Que te hayan invitado y hayas rechazado. Yo hay programas a los que no voy. ¿No vas directamente? No, porque donde yo creo que me tratan mal o que... A ver, una de las cosas que a mí me ha pasado en... ¿Es así, es así, Fátima? Ah, estás comiendo. Me distraje porque estaba comiendo. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no, pero... Continuamos, continuamos. Sí, sí, pero volveme a hacerle la pregunta. Que si es así que lo tratan mal de pronto en algún lugar. No, bueno, no sé si lo tratan mal. Él también es libre de elegir. Libre justamente. Es libre de elegir dónde quiere ir o dónde no. Pero hay programas que yo le digo directamente. Hay calumnias, injurias. Sí. Hay mentiras así, abiertas. Entonces, usted cuando se encuentra frente a esas situaciones no puede pisar ese programa. Patricia Bullrich te inició un juicio, ¿no? Sí. Porque dijiste que tiraba bombas en jardines de infantes con niños. A ver, el punto es el siguiente. No, no, ahora le cuento. A ver. A ver, la situación es la siguiente. Ella tiene un pasado como terrorista en Montoneros. Ella no niega que fue Montonera. Bueno, eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Ella tiene dos situaciones en las cuales está implicada. Una en el año 76 y otra en el año 77. La madre no estaba casada con Galimberti. La hermana estaba casada con Galimberti, claro. Y de hecho también hay testimonios de quien la formó en esto a la señora Carolina Serrano. Ah, sí. Era su nombre de terrorista. Y básicamente el malentendido ahí es que en realidad ella dejó, se dice que dejó un kilo y medio de trotil, o sea, de dinamita, en el parque de lo que era la casa del intendente de facto de San Isidro. Ajá. Y eso, digamos, generó una explosión que lastimó a un menor y a una mujer. Entonces de ahí la confusión de un jardín de infantes. Pero lo bueno, ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Que va a tener que explicar qué hizo en los 70. Y era básicamente una terrorista tirabomba. Es decir, militaba en la JP y apoyaba a montoneros, el ejército revolucionario del pueblo, o sea, el ERP. Es decir, grupos armados terroristas que secuestraban gente, cobraban... Sí, 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 grupos terroristas. Sí. Fue terrible, ¿eh? Sí, digamos, mataban gente, torturaban gente, tiraban bombas. Bueno, digo, de ahí viene ella, porque es tan poco tolerante con lo que le pasa con otras personas. Es más, a ella le gusta tanto medirse el gorilismo en sangre, ¿sí? Y no se da cuenta de todos los peronistas que tiene adentro de su fórmula, ¿no? Porque fíjese, Pichetto, ¿qué era? Era el jefe de la bancada de senadores y que es el que logró la impunidad de Cristina. Y hombre, ¿qué responde a Cristina? Adentro de Juntos por el Cambio. Lustó, el señor 125, dejó al país al borde de una guerra civil. Lo tienen adentro. Digo, tiene un montón de peronistas, qué sé yo, no sé, Larreta, Santilli, Ritondo. Digo, tiene un montón. Tienen peronistas por todos lados. Es más, le voy a decir algo. ¿Sabes por qué Bullrich no hizo nada enfático con lo de Insaurralde? Con el escándalo de Insaurralde. A ver, ¿por qué? Porque el candidato que tiene en Lomas de Zamora, Bullrich, fue durante 10 años la mano derecha de Insaurralde. ¿Quién es? Yo no sé el nombre, pero... Pino Ale. Gracias. Ahí está. Gracias por la información. Entonces, y tiene un montón de gente. Claro. Entonces, ¿por qué, digamos, ella es tan poco tolerante y se la pasó haciendo toda una campaña persecutoria sobre mi persona por personas que decidieron cambiar? O sea, ella permite... O sea, la única que puede cambiar es ella. O sea, los demás no pueden cambiar de un lado. O si cambian para estar con ella, sí vale. Y si cambian para estar con otros, no vale. Es decir, y eso es motivo para perseguir gente, ¿no? Ahora, cuando son los de ella, entonces sí se puede. Es decir, que son bendecidos cuando pasan juntos por el cambio. Y es más, bajo esa lógica, que no se permiten esos cambios, entonces ella sigue siendo una montonera, tirabombas, que tiene las manos manchadas de sangre. O sea, con lo cual, me encanta que vayamos a un juicio, porque le va a tener que explicar a la sociedad qué es lo que hizo durante los 70. Y va a tener que explicar también la indemnización que recibió como terrorista. Lo manifestó el otro día Gómez Centuriano en un tuit. ¿Ah, sí? Así que, digamos... ¿Como terrorista? Exactamente. ¿Una indemnización grande? No lo sé. ¿Grande o chique es una indemnización? Exacto. Y no está bien. No. Es incorrecto. Lo que vivió Argentina en ese momento fue una guerra. Fue una guerra. A ver, y acá hay que tener claro... Muy claro algunos puntos. A ver, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Quiere decir que el Estado tiene que jugar en las reglas de juego, tiene que respetar las reglas de juego, aun cuando el que está del otro lado juegue sucio. ¿Está claro eso? Por lo tanto, todos los excesos que se cometan por encima de ahí son delitos de lesa humanidad. Y tienen que ser sancionados. Ahora, eso no quiere decir que del otro lado eran inocentes. No eran jóvenes idealistas. Eran asesinos que querían instalar el comunismo en Argentina. Entonces, iniciaron la revolución armada. Que además recibían formación en Cuba. Que obviamente no viajaban de manera directa a Cuba. Iban y viajaban a países satélites de Cuba. Cambiaban el pasaporte. Y de ahí se iban para Cuba. Recibían formación militar y de ahí volvían. Para hacer los desmanes que hacían acá. ¿Los Montoneros eran? Los Montoneros y el ERP. Los dos. Y el ERP, sí, sí, sí. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? En Nicaragua, Iván. Entonces, ahí lo que tenemos es que hubo una guerra. Entonces, ahí lo que hay que tener claro es que eso fue algo que hubo crímenes de un lado y del otro. Y que hay que reconocer las víctimas de un lado y del otro también. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, te dejo comer. Y te abandono. Ah, tenemos pene test. Ah, los voy a hacer. ¿Qué tal está esto, Fatima? Muy rico, muy rico. ¿Sabes cocinar, Fatima? Sí, yo cocino. Cocino muy bien. O sea, no tengo mucho tiempo por el tema de mis horarios, que vivo al revés del mundo, porque siempre viajando y trabajando mucho de noche. Y dos, vos sabés lo que son, dos y tres funciones. Ay, no va a cambiarse de ropa. Y terminamos cenando a las tres de la mañana. Pero bueno, ya estoy acostumbrada a esa rutina hace varios años. Así que, y es lo que amo hacer, estar arriba del escenario. Así que para mí es un placer y es una bendición. Es una bendición poder hacer lo que me gusta y que la gente me acompañe. ¿Se ven todo el día ustedes, todos los días? Y no podemos todos los días por cuestiones, imagínate. ¿Qué te pasó que no le abriste? ¿Qué te pasó que no le abriste la ventanilla del auto a Tinelli? ¿Cómo fue eso? Yo no lo vi, pero me contaron. A ver, Chulo. Yo estaba de Carmen, viste, que yo la invito a Carmen. Yo estaba caracterizando a Carmen Barbieri y estaba ahí peleando con Jaina La Torre y con Moria Casane. Y justo llegó él en el momento. Pero estábamos ahí tipo trenzadas con Moria. Pero Moria sabe jugar muy bien el juego. Y bueno, justo en ese momento llega él porque, nada, ese día nos veíamos. Y nada, yo le dije que venga. Y bueno, como él siempre llega muy temprano. Yo le digo un horario, él llega una hora antes. Es hiper puntual. ¿Ah, sí? Sí, es muy puntual, muy puntual. Muy puntual. Entonces, nada, ni bien lo vieron, se tiraron la gente encima y los camarógrafos. Entonces empezó a correr el rumor y Marcelo, como se enteró, dijo, esto no me lo pierdo y se fue allá. Tiró los cables, viste que Marcelo tira cables. Sí, sí, sí. Y alcanzó el vacato a la ventanilla o no? A ver, el punto es el siguiente. ¿Qué me dicen, chicos? Se le bajó, se le bajó. Un poquito, sí, le bajó y metí al micrófono. A ver, yo le cuento, Mirta. Yo había arreglado con Fátima que la pasaba a buscar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba con uno de mis mejores amigos, estábamos en la puerta esperando. Sí. Y yo, como era tarde, creí que no iba a pasar nada. Y empezaron a pedirme selfie, selfie, selfie. Y la gente paraba y se puso peligrosa la situación. La gente de seguridad me dice, ¿por qué no ingresas? Entonces, ingresé. Pero me parece que yo no tenía por qué tener ningún tipo de rol ahí, porque yo estaba yendo a buscar a mi novia. O sea, la realidad es esa. Sí, pero vos eras el novio, querido. El novio es el personaje más importante de la Argentina en este momento. No, pero, sí, pero ¿sabe lo que pasa, Mirta? Yo no puedo estar invadiendo el espacio de ella. No corresponde. Pero vos tenés que entender que entras a un ambiente que es desconocido para vos. Y es que es muy especial, ¿eh? El ambiente artístico es muy, muy especial. A ver, lo que yo le digo es que no corresponde que yo invada el espacio. Pero hubiera bajado un poquito el vidrio. ¿Qué te hubiera costado bajarlo un poquito el vidrio? ¿Le diste la mano o no? No, sí. Yo lo saludé, por lo menos. Ah, bueno. Por lo menos lo saludé, no es que fui grosero. O sea, lo saludé, pero me pareció que no correspondía que yo entrara y tomara un lugar en ese momento cuando mi novia está trabajando. ¿Y vos qué hiciste? ¿Estabas ahí vos? Yo estaba en personaje caracterizada de Carmen. De Carmen. Entonces, bueno, claro, Marcelo jugaba con Fátima Carmen y yo no me tengo que salir del personaje porque justamente le saco la nariz al payaso. Sí, sí, lógico. Y claro, entonces, pero tengo que hacer un guiño al mismo tiempo. Entonces, bueno, es un juego que, viste, está buenísimo. Me encanta porque la adrenalina ya a full. Sí, lo haces muy bien a Carmen, lo haces muy bien. ¿Vos sabés que Carmen después me dejó un mensaje que estaba re contenta, que me ama y que me quiere regalar vestuario, que tenga ropa de ella, zapatos y cosas? Lo haces perfecta. Está, pero feliz con la invitación. Hace un poquito de cara. ¿Cómo me ven? Me encanta siempre volver al primer programa porque soy una artista, porque soy hija de artistas como Mirta, que tiene las hijas y los nietos y todos son artistas. ¿Cómo me ven? Y Fátima va a seguir siendo artista. Aunque sea primera dama, será la mejor artista del mundo. Buenísimo. Será que tengo que hacer un PNT. Tengo que hacer una pausa, chicos. Me avisan, ¿eh? Espera que me estoy quedando sin voz. Nos acompaña con sus exclusivos vinos, la bodega Escorihuela Gascón, fundada en 1884. Uy, no me invitaron. Es un chiste que, es un chiste, es un chiste. Es portavinos de alta gama. Más de 40 países viendo una de las bodegas, siendo una de las bodegas más premiadas de Argentina. Y está medio raro escrito. Señora locutora, adelante, por favor. ¿Qué me decías? Ay, Mirta, quiero contarle a toda la gente de Mar del Plata que voy a estar haciendo audiciones el 16 y 17 de octubre en el Teatro Roxy en Mar del Plata de nuevos talentos, bailarines, acróbatas. Así que toda la gente con talento, con ganas de estar. ¿Cuándo debutás, perdón? Y debutó primeros días de enero. De enero. O fines de diciembre, primeros días de enero, estamos ahí todavía viendo. Pero lo importante es que hay audiciones, casting para bailarines, bailarinas y todos los talentos que hay muchísimos en nuestro país. Así que Mar del Plata, Teatro Roxy. Aparte está bueno que sea 16 y 17, no te olvides. Porque el 18 hago el cierre de campaña en el Movistar Arena y viene. Ah, sí. Uy, lo que va a ser eso. Ya está, el último que hizo. Yo no lo conocía a ver a Luis Miguel ahí, es impresionante. Nosotros metimos más. No sé, estaba lleno, lleno. Mire que nosotros metimos 15.000 personas. Había 16, ese día, 16. Bueno, ok. Mire, le creo. Eso es lo que me dijeron. No importa, ahora qué. Eso es lo que me dijeron. Ahí, Fátima. Había 16. Vamos a meter más todavía. ¿Sabías por qué Zafirus es la empresa líder en aromatización? Porque cada vez son más los argentinos y argentinas que eligen sus fragancias para aromatizar sus hogares y espacios. Sí, por favor. Hacé como ellos. Y vos también aromatizá tu vida con Zafirus. Ingresá a zafirus.com.ar y adquirí todos los productos en la tienda online. Mirá. Zafirus, Zafirus. Que rica fragancia Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta. Todo el mundo las disfruta. Porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Mirá qué rico. La mesa no lo voy a poner aquí al costadillo. Mirá. Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. Sí. Muy bien. Ah, no tenemos nada para comer ahora. En Entre Ríos Casino Victoria festeja sus 18 años regalando más de 6 millones de pesos. Sorteos lunes y miércoles de octubre. No te lo pierdas. Está ahí, por favor, adelante. En Casino Victoria cumplimos con el mejor entretenimiento. Cumplimos entregando grandes premios. Cumplimos ofreciendo una experiencia única. En Casino Victoria cumplimos 18 años. Cosa de grandes. De vuelta, sí. Potencia tu energía. ¿Comieron algo, chicos? ¿Vos comiste algo? Yo siempre que vengo como muy poquito. ¿Sos de poco comer, eh? Sí. ¿Vos te gustó cocinar? ¿O no sabes cocinar? No, yo no sé cocinar. No, no sabes. Pero tengo la suerte que no soy una novia hermosa, sino que además cuando voy muchas veces me cocino. Qué bueno. Potencia tu energía y tu salud con MCT Premium. Aceite de coco. God bless you. En más buscado, recordá, come coco y avivate. A los autores. Fortalece tu sistema inmunológico, acelera tu metabolismo, mejora la función mitocondrial y mucho más con God bless you. Seguinos en arroba God bless you oils. Sé consciente en el consumo de alimentos. Encontranos en dietéticas, supermercados y farmacias de todo el país. Vagó suma un nuevo suplemento vitamínico. Vagó descanso con ingredientes naturales que te ayudan a conciliar un sueño de calidad. Vagó más vos. Adelante con el tema. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima. Vagó más. Presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a conciliar un sueño de calidad. Formulado con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más descanso de noche. Vagó más. Más vos. ¿Cómo se llama tu hermana, Javier? Karina. Karina. El jefe. ¿El jefe? Vos le decís el jefe, ¿no? Sí, el jefe. ¿Por qué? Bueno, de hecho ella es el jefe de campaña, ¿no? Ajá. ¿El jefe de campaña? Sí, el jefe de campaña es mi hermana. Ah. Y la verdad que... Es verdad que lo se eligió con el intendente de los desamorados que eligieron los legisladores. Eso es falso, eso es falso. Bueno, pero lo leía. Es falso, es falso. Bueno, está bien. Digo, de vuelta, es lo mismo que le estaba contando recién respecto a cómo Juntos por el Cambio, digamos, toma estas mentiras y después se le pasa de largo el mano derecha de Insaurralde, digamos, o sea, entonces la verdad es que apalancarse sobre eso, o sobre mentirosos seriales. Sí. La verdad es que es muy poco serio. ¿Tenés buena relación con tus padres? Tengo una relación. Sí. O sea, no es ni buena ni mala, es una relación. ¿Qué hace tu padre? ¿A qué se dedica? Mi papá era... Tuvo una empresa de colectivos, arrancó manejando un colectivo. Y se hizo empresario. Al tiempo compró uno, después compró otro y... Mirámos qué bien. La verdad que es un ejemplo de alguien que desde muy abajo logró construir una fortuna. O sea, la verdad que... ¿Ustedes son gente rica? ¿Cómo? ¿Son gente rica? En mi caso no, pero digamos, mi papá, digamos, o sea, ha hecho un... Ha construido una posición. Ha construido una buena posición. Pero, a ver, la verdad es que él se pasaba muchísimo tiempo trabajando y mi mamá lo acompañaba en esa faena. A tu madre colaboraba, muy bien. Sí, sí. Con lo cual, la verdad que nosotros lo único que sabemos es de trabajar. Y, bueno, era una Argentina que permitía que aquel que se esforzara le fuera bien. Cosa que hoy a los únicos que les va bien son a los ladrones de los políticos y, digamos, los que están en los negocios con los políticos turbios. Así es que, en ese sentido, me parece que eso también es una gran lección, ¿no? Sin duda. Y, de hecho, yo soy una máquina de trabajar, digamos. Tú eres una máquina, sí. Un adicto al trabajo, igual que Fátima, ¿no? O sea, porque también, digo, lo quiero señalar... Me gusta el trabajo. Yo también soy trabajadora. Yo trabajo desde los 14 años y no he dejado de trabajar nunca. Pero, a ver... Soy una mujer grande hoy en día y no podría estar en mi casa sin trabajar. Pero a vos no te pasa que si estás en tu casa y, por ahí, no sé, no tenés un día tan bueno o poco feliz, cuando estás en contacto con la gente y haciendo lo que te gusta ya te cambia totalmente. Si te dolió algo ya no te duele más, ¿no es cierto? Es así. Sí, 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 sí. Te da mucho bienestar. Y, bueno, es el contacto con el público. Eso es maravilloso. Y, Jimenita, ¿qué pasó con el postre, Jimena? Adelante, Jimena. Acá está. Ay, qué lindo. Es un postre especial. Jimen, ¿se come esta bola? Es una melena de león. ¡Ah! Entonces ya la comí. La vuelvo a comer. ¡Qué bueno! Ahí está. La de él es un poquito más desprolija. Ah, claro. Tiene más mano invisible. Es una... Tiene abajo una pabloa de merengue, una crema de cítricos y una melena de león de caramelo. Qué bueno, fantástico. Así que para que lo disfruten. Tiene más que decir nada. La melena de león. Gracias. Tenemos que decir nada. Gracias a ustedes. No, no hay que decir nada. Gracias, gracias. Es una gran cocinera, ¿eh? Sí, excelente. Una gran, gran cocinera. Muy buena. Decirme, Pichón, ¿alguna vez te olvidaste la letra de una canción o de un monólogo? Sí, sí, sí. Me ha pasado porque a veces uno se puede distraer. Siempre, por eso a lo mejor es como mirar el horizonte. Sí. Pero yo a veces me empiezo a mirar la gente y ahí es ahí donde te fuiste. Así es. Porque te hacen una cara o justo viste a que alguien comentó algo y entonces la mente se te puede disparar y, bueno, la letra la podés olvidar. Lo importante es cómo seguir adelante. Ponerte tu cosecha. Por supuesto. Improvisar. A mí lo que más me gusta es improvisar. Sí, ahí es lo que más te gusta. Es siempre donde me salen las mejores situaciones que después quedan instaladas en la obra porque son las carcajadas más grandes o los aplausos más grandes. Así que sí, me encanta improvisar y me he olvidado muchas veces la letra o la coreografía. O la coreografía, claro. Pero enseguida tengo también oficio, entonces relojé y nada, o improviso, nada. O sea, sigo adelante. Eso es lo importante. ¿Vos hablaste con las primas? No. Ah, no, no, no. Es una mala información. Sí, bueno, mi ex era productor, pero nada, simplemente eso y no, no, no. La verdad que no. Solamente cuando lo conocí, cuando lo conocí, hice, cuando lo conocí, a los dos días me dijo, ay, podés hacer un reemplazo, que me falta una de las chicas y fue un reemplazo de un día en el 2002. Bueno, ¿cómo mientras yo hago estos PNTs? Si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, va a ser griferías. Es la mejor opción. La locutora, por favor. La señora locutora. Griferías y accesorios de alta calidad, diseñadas, producidas y comercializadas desde Venado Tuerto para todo el país. Amplio catálogo de griferías y accesorios para todos los ambientes de tu hogar. Garantía de fábrica de 5 años en todos sus productos y repuestos originales. Si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, va a ser griferías. Es la mejor opción. Venado tuerto, mire, al lado de Villa Cañás. No me pongo de pie porque es un lío levantarse acá. Ay, estuve en Santa Fe ahora y cuando te interpreté, no sé, Villa Cañás y se vino abajo. Y además hice la reverencia. Sí, obvio. Qué divino, te agradezco muchísimo. Y me lo agradecieron mucho ese gesto. Muchas gracias, qué divino. Espectacular superficie de nuestra mesa es Decton. En serio, qué espectacular que es. Canteras del Mundo, nuevo material resistente a las temperaturas que no se raza ni se mancha. Locutora, por favor. Nuestra mesa es de Decton. Conseguila en No Ceto Mármoles. Entérate más en canterasdelmundo.com ¿Está bueno? Todavía no empecé. ¿Y con masa cómo te llevas? ¿Con? ¿Con masa? No tengo relación con masa. ¿No tenés relación? Yo, digamos, me tocó... A ver, siendo diputado, él era presidente de la Cámara. Sí. Y la verdad es que le voté todo en contra. O sea, el track record que tuve ahí fue todo en contra. Así es que, nada, digamos, que explique Bullrich la gente que está con ella, que está con masa, que estuvo con masa. Digo, no sé, por ejemplo, Arieto. Otra que se... Arieto, es inteligente el Arieto. Bueno. O no pensar lo mismo. Pero está divirtiendo mucho. ¿Por qué cuesta tanto una campaña? ¿Por qué es tan costosa? Bueno, a ellos les cuesta mucho porque en lugar de conectar con la gente, tratan de comprar voluntades para engañar a la gente. Nosotros tenemos un mensaje directo, entonces nosotros le ponemos mucha creatividad, mucho trabajo y así funciona bien. Fíjense lo que son los spots de campaña. Nosotros, nuestros spots de campaña, somos nosotros hablando a la Cámara y dando un mensaje claro. Como ellos no tienen ningún mensaje claro para dar, y además tienen que estar engañando a la gente porque ni siquiera piensan lo que dicen. O sea, miran un focus group y dicen, ah, la gente quiere escuchar esto y en función de eso lo tienen que actuar. Entonces, ponen escenas, tienen todo un armado que verdaderamente... Y bueno, está bien, eso cuesta un montón de plata. ¿Por qué? Porque no pueden conectar con la gente. Nosotros, lo que conecta con la gente es nuestro mensaje. ¿Tenés tus ministros elegidos ya? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Interior quién sería? Guillermo Francos. Ah, Francos. Sí, Guillermo Francos. Un político él. Es una persona... ¿Con quién estuvo él? Él, por ejemplo, tuvo un rol destacado cuando... ¿No estuvo con él? Con Scioli. Con Scioli. Primero estuvo con Cavallo. Ah, sí. Y él es amigo de Scioli y en un momento él ya se había retirado de la función pública y entró, digamos, a trabajar con Neurnequian. Sí. Y lo convocó Scioli para el Banco Provincia y ahí fue que estuvo en el Banco Provincia. Ajá. ¿Y justicia tenés? Sí, pero no lo hemos anunciado todavía. Ah, ¿no lo querés anunciar? No, porque si no después operan. Después me lo operan. Claro. ¿Por qué si no después? Y sí, después los operan, los vuelven locos. Entonces... ¿Y el debate? ¿Cómo te sentís con el debate? En el debate no fue muy bien. ¿Te fue muy bien? ¿Cuándo es el próximo? Mañana. Mañana es, ¿no? Eso me parecía que era mañana. El del domingo pasado... ¿Qué dice? No, es el 8, mañana. Mañana. Mañana es... Mañana. Se los digo yo que tengo que estar ahí. ¿A qué se debió ese rumor? ¿A qué se debió? Esa protesta. No, el 22 es la elección. La elección es. Que además es de mis cumpleaños. Pero en lo que respecta al debate... ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 22 de octubre. Dijiste, sí, sí. Sí. Yo le estoy preparando un regalo... Ah, ay, no contanos. No, no, no. Qué sorpresa. No puedo contar nada. No, no, no. Ay, qué intriga. Sí, pero continúa, por favor. Y, ¿cómo es? ¿Te gustaría ser papá? No lo sé. Porque esa es una decisión que se toma de a dos. Vos cuando te enojas se te arruga la nariz acá. Yo te observo mucho a vos cuando estás en la pantalla. Y te enojas y te pones muy violento a veces. Muy violento. Se te arruga la nariz. A todos nos pasan. No, mire. Eso pasaba hace muchos años. Y yo sé que hay intereses políticos de levantar esos episodios. Pero yo le cuento cómo pasaba eso. Yo iba mucho a un programa que se llamaba Intratables. Sí. Y había 15 personas y me peleaban las 15 personas. Y la producción de Intratables a sus panelistas pedía que me agredieran. Y a mí me consta porque alguien que fue panelista, y que usted lo conoce muy bien. A ver, decime. Usted lo conoce muy bien. Después vos, digamos... No, decímelo en el aire. No, no, yo le voy a contar. ¿Qué te quieres saber? Digamos, compartimos abogados en el aire. Así que qué es eso. No, no, más intriga. No, no, no. Decímelo, decímelo. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, de hecho, me enteré que justamente se dedicaban a agredirme para tratar de sacarme. Entonces, ¿cómo? Mostraban la agresión, pero, digamos, cuando yo respondía, pero no la agresión. Ahora, si usted se fija y toma las notas, desde que yo, por ejemplo, estoy en política, todas las notas no va a encontrar ninguna en la que yo me enoje. O sea, todas las notas en televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, entonces, o sea, ¿por qué de vuelta estar removiendo el pasado? Vamos a remover el pasado. Volvamos al pasado de Bullrich tirando bombas, entonces. ¿No? Porque si es grave que yo, digamos, en algún momento, en Intratables, mientras que me provocaban, contestaba... ¿De dónde saliste vos, Benley? ¿Cómo de dónde salí? ¿De dónde saliste? ¿Cómo pareciste? Hace un año no te conocíamos. Bueno... Y estás así, arrasás con todos, sos candidato. Bueno, mire... La gente te va a votar, pero ¿qué es esto? ¿Cuál es esta magia? ¿Cuál es? ¿Sos vos? Ser auténtico. Ser yo. Y luchar por tus ideales, calculo, ¿no? ¿Será eso? Claro. ¿Tengo que dar una pausa? Sí. Era linda la respuesta, no me la dio, ¿eh? A la hora. Bueno, si querés vender tus joyas... Pueden comer, chicos, esto tiene buen aspecto, ¿eh? Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes brillantes a precio internacional, joyería Ricciardi te paga hasta 46 mil pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplican el precio. Joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Es el único que paga alhaja por alhaja. Alocutora, por favor. Ricciardi, Avenida Alvear, 1572 Recoleta. O ahora llama al WhatsApp 112520 2520. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor A. Es el cuidado que merece tu piel. Vamos al tema. Sí. Factor A. Hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe vera, refresca la piel seca o irritada. Y avena, suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor A. De Laboratorios Casasco. Innovación y responsabilidad desde 1876. Vamos a una pausa, ¿no? Sí, sí, una pausa. ¿Quiere que haga este aviso? ¿Lo hago o no? No, vamos a hacer. Ah, después, muy bien. Después del corte. Yo le pedí... Ah, uno pierde el ritmo un poquito, ¿eh? ¿Cuánto hace que no hago televisión, chicos? Casi un año. Y le perdés un poquito el ritmo. Después te habituás. Espero que... Pero no deje de hacer preguntas picantes. Sí, la chiqui, la chiqui. Vamos a la pausa, señores. Ya volvemos. Ya volvemos. ¡Ya adelante! Mis ojos y el color del mar. Una mesa esa en familia. Mi rosa... Está en el aire, ¿no? Estamos tomando un riquísimo café de la planta de café. El clásico paquete dorado. Todos nuestros invitados llevan productos para disfrutar en sus casas. Señora locutora, por favor, adelante. La planta de café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Así que acordate, para empezar bien el día a buscar el pack dorado, descubrí la planta de café. Encontrá todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Seguinos en Instagram, arroba laplantadecafé.ar. La planta de café. Buen día, buen café. Un beso a Martincito Cabrales, que lo queremos, nuestro amigo. Estuviste con él, ¿no? Sí, estuvo el otro día, entre los empresarios que se fugaron de idea para verme a mí. ¿Ah, sí? Los que consiguieron lugar, ¿no? Porque eran 700 lo que quisieron. Eso es un astro, eso es el número uno, querido. ¿Cómo te envidiarán? Todos los invitados se llevan un reloj feroz. Este especial es para Javier Milay. Este señor Milay para usted. Espera que lo mostramos bien. Ahí lo mostramos bien. Excelente. Ahí lo vimos. Márbaro. Qué lindo, reloj. Muchísimas gracias. Dintamos con Escorigüela Gascon Extra Brut. Señora locutora, por favor. Escorigüela Gascon, fundada en 1884, con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Gracias, Oromanda, por sus muebles que decoraron en el estudio y por el diseño de esta mesa que es espectacular. Es espectacular, ¿eh? Realmente. Les quiero decir que todas las cosas lindas que ven en nuestra mesa y la cocina son de Wolf. Muchísimas gracias, ¿eh? Les agradecemos muchísimo. Gracias a la fábrica por las riquísimas cosas que nos mandaron. Ay, qué cosas ricas tienen. Comieron, ¿vos comiste algo? Yo sí estuve comiendo. ¿Vos comiste? Comí poquito, pero acompañé, sí, sí, sí. Pasé a adelgazar mucho, querida. Tenés que comer. No, como, como bien. ¿Querés mostrar tu ropita? Sí, si vos querés, ¿te usas? Sí, sí, encantada, pichona. Tenés un vestido divino. Muy bien. Qué fuerte. Este es mi tema, Mirta, vamos, mirá. Vamos, Mirta. Vamos, Mirta, vamos. Sí, sí. Pero él fue, él fue. Muy bueno, muy bueno. Es nuestro tema. ¿Sos coqueto vos con tu ropa? ¿Te gusta estar bien arreglado? Trato de estar lo mejor posible. Siempre tengo con corbata, ¿eh? Sí. Sí, en general estoy siempre detrás. Siempre detrás de corbata. Y en una paleta bastante acotada, ¿no? Que va desde el azul oscuro hasta el negro. ¿Me prometés que si ganás vas a venir a este programa? Obviamente. Obviamente. Obvio. Bueno, vamos a hacer un brinco por ustedes. Fátima por vos, querida. Ay, gracias. Que sos amorosa. Por favor, un placer. La vida te sonríe. Gracias, Mirta. Buena suerte. Mañana, bueno, hoy es, no sé, el... Mañana es el debate, sí. ¡Ay! Yo no tomo alcohol, pero qué rico es este champán, riquísimo. Señores, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, mucho, Fátima. Sos un amor. Yo te quiero muchísimo. Yo sé, y sabés lo que yo te quiero a vos. Sí, también, también. Sabés que te quiero mucho y siempre para mí es un placer venir acá. Y además siempre recuerdo que me invitabas cuando yo estaba empezando. Sí, sí. Y me decías, llámen a Fátima, a esa chica. Porque veía tu talento, decía, esta chica es talentosa, es talentosa. Va a llegar. Y llegó. Un astro. Muchas gracias, Miray. Muchas gracias, querido. Un placer que hayas venido. Un placer para mí. Si sos presidente vas a venir, ¿eh? No tenga ninguna duda. Ser presidente, qué miedo. Pero a mí me gustan esos desafíos. Señores, hasta el próximo sábado. Y prendete a la chiqui, prendete al 13. Un beso, muchas gracias. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, Rosa María. A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.